Sin poder dormir y con pesadillas, este es el relato de la única persona que estuvo con Daniel Sancho tras haber acabado con la vida de Edwin Arriet. Unas pocas horas después, como si nada hubiese sucedido, Daniel Sancho se disponía a ir a la fiesta de la luna en Tailandia con una idea en su cabeza, pues quizás bastante alejada del crimen tan atroz que acababa de cometer. Y precisamente esta chica, que ha estado en el más estricto anonimato y en el más absoluto silencio hasta la fecha, precisamente coincidiendo con esa entrevista de Darlene Arrieta en Televisión Española en el programa Mañaneros, en el que reconoce que quiere limpiar el nombre de su hermano y que por supuesto quiere que se haga justicia y quiere sobre todo recibir los restos mortales del fallecido. Pues bien, después de esa entrevista en la que Darlene Arrieta rompe a llorar en varias ocasiones, tenemos un testimonio que os va a dejar con la sangre literalmente helada. Se trata de una chica que quiere mantener su anonimato y por tanto no sabemos el nombre, pero es la amiga con la que Daniel Sancho estuvo unas horas después de haber acabado con el cirujano a sangre fría de 44 años de edad, presuntamente tras aplicarle un corte en el cuello. La mujer que estuvo con Daniel Sancho en Tailandia confiesa el brutal miedo que siente a fecha de hoy. Y es que dice que tras el macabro asesinato de Edwin Arrieta, pues coincidía con Daniel Sancho un día en Tailandia como si nada hubiese sucedido y este le daba los motivos de quizás de los restos, de las señales que quedaban de ese laborioso trabajo si es que se puede aplicar esa palabra a un crimen como digo tan macabro y tan atroz. Esta misteriosa joven que estuvo como te digo en las horas posteriores a la muerte ha roto su silencio en el día de hoy. Tras la entrevista de Darlene como te digo y tras reconocer que ha estado muy impactada por todo lo sucedido después de comprobar todas y cada una de las mentiras de Daniel Sancho con quien coincidía unos días después y con quien precisamente se disponía a ir a la fiesta de la luna. Todo coincidía o todo sucedía cuando precisamente Daniel Sancho se deshace de los restos mortales de Edwin Arrieta e incluso se atreve a enseñarle a su amigo una fotografía en kayak como diciendo mira mira cómo me lo pasa ayer. Esto lógicamente es aterrador porque esas imágenes en kayak son las que presuntamente habría grabado Daniel Sancho después de deshacerse en paquetitos como si lo que albergara su interior no tuviese ningún tipo de importancia que es precisamente por eso que tanto luchan en Colombia. La familia Arrieta por recuperar los restos mortales pues bien con una frialdad absoluta Daniel Sancho se deshacía en ese kayak de los restos mortales de Edwin Arrieta y encima se permitía el lujo de enseñarle a su amigo una imagen aparte de darle motivos de por ejemplo porque tenía un corte en el dedo. El motivo ni más ni menos que exponía el hijo de Rodolfo Sancho es que se había cortado precisamente manipulando cocos, cortando cocos. Una explicación bastante baladí pero que bueno parece que colaba en ese momento. Todo esto lo tenemos gracias al programa y ahora son soles que ha podido hablar en exclusiva con esta joven que no ha querido revelar su nombre como te digo pero que no ha dudado en contar con sumo detalle cómo fueron las horas que pasó con Daniel insisto menos de 24 horas después de ese crimen tan atroz. Todo esto sucedió lo de Edwin Arrieta de madrugada y a la mañana siguiente a la tarde siguiente ya estaba con esta chica. Se conocieron en una playa dice un día después del asesinato le explicó que su viaje a Tailandia se debía únicamente o principalmente por el interés por el boxeo aunque eso sí reconocía sus dudas a la hora de poder practicarlo porque decía que le apasionaba tanto que lo quería practicar a diario porque tenía algunos cortes en el dedo y como podemos comprobar después algunos moratones y algunos mordiscos presuntamente aplicados por el fallecido Edwin Arrieta que se defendía pues como pudo con uñas y dientes como quien dice como pudo se defendía en un crimen tan atroz y un enlace tan fatal para él. Sancho le contó a su nueva amiga pues que en realidad él había pasado una noche muy ajetreada no por lo de Edwin Arrieta sino porque había pasado toda la noche dice enviando mails al mismo tiempo dice que su intención para esa misma noche como si nada hubiese sucedido insisto era acudir a la tradicional fiesta de la luna y es que parece ser que Daniel Sancho ya había hecho borrón en cuenta nueva ante lo sucedido cero remordimientos y con una vida de aparente normalidad eso es lo que quería hacer Sancho con una frialdad que nos sigue sorprendiendo de principio a fin y es que si algo ha sido constante en toda esta historia es la frialdad y lo ajeno que se ha mostrado absolutamente todo lo lejano que se ha mostrado de los remordimientos el hijo de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo como te digo esas imágenes en el kayak al amanecer que le enseñaba a su amiga pues esconden detrás un drama tremendo y es como los restos mortales de Edwin Arrieta iban a ser desapareciendo por el mar el último mensaje que envía Daniel Sancho tras ser descubierto también es impactante y es que la verdad no tarda en salir a la luz y al día siguiente pues esta mujer supo que Sancho había sido detenido por haber asesinado supuestamente un hombre todo esto sucede cuando precisamente Sancho se dirige en moto con una amiga con una amiga de esta chica y para de repente dice tengo que tengo que ir a comisaría ahí de repente pues confiesa o denuncia la desaparición de Edwin Arrieta no sabemos si es un momento o el otro y a partir de aquí ya no vuelve a salir de comisaría de hecho la policía tiene que enviar a esa amiga de esta chica a su casa porque se había quedado pues literalmente tirada tirada en ese momento la joven quiso conocer a mí me llama atención pues la valentía que tiene la joven quiso conocer que había ocurrido porque ya se despertaron esos primeros rumores de que Daniel Sancho pues había cometido un crimen atroz le envió un mensaje al hijo de Rodolfo Sancho a través de las redes sociales y como hemos podido comprobar Daniel Sancho tuvo bastante acceso a su teléfono durante los días posteriores a todo lo sucedido quizás la policía tailandesa quería que fuese pues cometiendo errores y adquiriendo pruebas que fuesen reveladoras para el futuro lo cierto es que esta protagonista que se mantiene en anonimato como te digo se quedó impactada al ver la heladora respuesta por parte de Daniel Sancho le dijo exactamente cuando se interesaba por cómo estaba estoy bien estoy vivo pero mi vida se ha acabado esas fueron las palabras que recibía esta amiga que conoció a Daniel Sancho un día antes y que nunca imaginaba probablemente que estaba conociendo a uno de los personajes más terroríficos del momento y probablemente de la historia según esta joven el chef y una amiga suya y como te he dicho llevan en moto hacia la fiesta y en ese momento se detenía Daniel Sancho comunicaba que iba a comisaría a denunciar que había desaparecido un amigo suyo ahí le retuvieron y la policía como te he comentado ya se encargaba de devolver a la amiga pues a una zona de la que pudiese pues moverse porque la comisaría estaba bastante retirada los días posteriores para esta chica fueron verdaderamente aterradores dice que estaba en shock que no podía entender cómo Sancho podía haber hecho algo de tal magnitud y es que el temor incluso la hacía que no podía dormir y tenía constantes pesadillas dice estuve traumatizada durante muchos días nunca había conocido a un sociópata aunque verdaderamente impactante y esto es probablemente el efecto que genera Daniel Sancho en las personas y quizás por eso es tan peligroso dice y reconoce después de decir que ha estado traumatizada durante días le reconoce ahí al programa Yara Sonsoles que no considera que Daniel Sancho sea alguien peligroso que al contrario que es una persona muy dulce y muy amable a la que no puedes tenerle miedo y esto quizás es lo más como te digo más peligroso y más perverso de todo porque es una persona que no ves venir porque que esta chica que ha comprobado en sus carnes la frialdad como te ha mentido a sangre fría como quien dice porque es que era literalmente cuando luego el cuerpo de una reta todavía ni siquiera estaba frío como quien dice es duro pero es así menos de 24 horas después de lo sucedido se permitía el lujo de decir que había estado la noche enviando mails que quería practicar boxeo que quería pasárselo bien en la fiesta de la luna y que simplemente pues él quería pasárselo bien en Tailandia al mismo tiempo esta chica que dice que ha estado traumatizada te acaba reconociendo que no le puedes tener miedo porque es un chico muy dulce y muy amable importantes declaraciones desde luego de esta amiga que pasó con Daniel Sancho uno de los días probablemente más reveladores para la investigación importa mucho el antes pero desde luego también importa mucho el después y como vemos desde el principio hasta el final Daniel Sancho nos sigue sorprendiendo por su frialdad muchos dicen que es un psicópata muchos dicen que no anda bien de la cabeza pero ojo sea eso cierto no ni mucho menos el exime de lo sucedido porque algunos dirán ojo no vaya a decir que ahora tiene problemas psiquiátricos y acaba librándose de la cárcel es un tema muy serio es un tema muy agudo por supuesto que el tema psicológico jugará un papel clave también en el juicio por lo pronto no sabemos que o no tenemos constancia de que la defensa de Daniel Sancho vaya a aducir ese tipo de motivos que Daniel Sancho tiene problemas mentales para librarle de la cárcel quién sabe si el día de mañana esto sucede pero por lo pronto lo vamos a juzgar como una persona como cualquier otra de la calle y desde luego es un chico fuera de lo normal y no precisamente para bien y es que como hemos demostrado es una persona fría calculadora mentirosa y capaz de hacer vida normal cuando ha acabado de la manera que ha acabado porque una cosa es acabar con la vida de una persona y ya está y otra cosa es hacer todo ese trabajo posterior de desmembrar ya no vamos a entrar en más detalles pero verdaderamente helador e impactante el testimonio de esta amiga de Daniel Sancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!